Hoy, de pronto vuelves a llamar Dices mi vida como estas Que no me puedes olvidar Crees, que sigo siendo la de ayer La tonta que te va a creer Olvídalo, yo ya cambié Fuiste el amor más grande Y lo terminaste por romper Vete a por donde llegaste Ya no quiero verte Deja de jurarme que podrías cambiar Vete a por donde llegaste Lleva tus palabras Tus dulces promesas Y tu amor para alguien más Hoy, de pronto vuelves a llamar Y yo adivino que dirás Que yo soy tu felicidad Crees, que sigo siendo esa mujer Que fue dejando media vida Porque creí en tus mentiras Fuiste el amor más grande Y lo terminaste por romper Vete a por donde llegaste Ya no quiero verte Deja de jurarme que podrías cambiar Vete a por donde llegaste Lleva tus palabras Tus dulces promesas Y tu amor para alguien más Vete a por donde llegaste 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 Vete a por donde llegaste